Buenos días, mi nombre es Manuela Rosa y volvemos a compartir lo que es la simulación de un volvo clama cíclico de una especie X. Entonces, a continuación podemos ver lo que es una reacción general donde la especie X pasa a reducirse y la constante de equilibrio que describe esto es la constante en una constante directa, mientras que el procedimiento contrario es una constante inversa. Bueno, debemos recordar algunas consideraciones para hacer este experimento. En la ecuación de NERS-Planck se puede ver como el transporte de masa dentro de las cilas es la suma de tres formas fundamentales de transporte de masa. A para convección, B para migración y C para difusión. Para un volvo clama cíclico pues debemos favorecer el factor C que es la difusión porque queremos ver pues las corrientes parádicas que están asociadas a la reacción. Entonces, para ello se debe colocar el electrolito de soporte concentrado y pues no agitar. Una vez el factor de difusión sea el predominante, pues podemos hablar sobre el comportamiento de la corriente. Entonces, ¿cómo vamos a ver este comportamiento? En teoría, la corriente de intercambio pues está por la corriente catódica o bien por la corriente NANCA. Es decir que la sumatoria de estas dos pues nos debería dar una corriente neta de cero. Esta corriente es proporcional a la constante de velocidad y bajo todo un estudio cinético y pues procedimientos algebraicos de la transferencia de electrones en la interfaz electrónica de solución, pues obtenemos las siguientes ecuaciones de las cuales hará nuestra simulación, que son las que podemos ver acá. Una asociada al flujo, una asociada a la constante de equilibrio directa, constante de equilibrio inversa y otras asociadas a una ecuación relacionada de la especie oxidada con la superficie y la especie reducida pues con la superficie. Entonces, como se puede ver en estas ecuaciones, existe un factor alfa llamado factor de transferencia. Este factor habla solo de la simetría que hay en las pendientes de la barrera de una reacción. Entonces aquí podemos ver que para alfa igual a 0,5 tenemos las pendientes de estas dos líneas son iguales y pues aquí no son simétricas si alfa es menor a 5 y tampoco son simétricas si alfa es mayor a 0,5. Además, encontramos el coeficiente de difusión de la especie de X y pues este se refiere a la facilidad con que determinada especie de X se desplaza de un punto con mayor concentración a otro con menor concentración en el medio determinado. Bueno, entonces ya dadas estas consideraciones vamos a empezar lo que es la simulación. En la simulación tenemos estos parámetros de acá y vamos a calcular estos parámetros de acá. ¿Listo? Entonces, para no ir tan detalladamente, vamos a ver que todo esté bien. Entonces empezamos el ciclo en tiempo cero, en 0,3 voltios. Llegamos a menos 0,3 voltios y volvemos a ir hasta 0,3 voltios y terminamos nuestro voltagrama ciclo. Luego tenemos las constantes K y K que como vimos en la introducción, entonces la directa está asociada a una relación entre la concentración de la especie de X reducida respecto a la oxidada y pues como iniciamos en 0,3 y solo tenemos la oxidada, pues este factor de acá es mucho más grande que este y por tanto vamos a tener una constante directa en 0,3 voltios casi igual a cero. Lo que es lo que ustedes pueden ver acá en la indirecta, 0 y pues es lo contrario, es lo contrario a la inversa que es cuando ya pasa a ser este comportamiento. Los flujos entonces se hizo el flujo de la oxidada y el flujo de la reducida, el flujo de la especie oxidada y el flujo de la especie reducida y pues como pueden ver son las mismas magnitudes pero son inversos, son signos contrarios. Y pues ya vamos a pasar a hablar sobre los parámetros que vamos a cambiar dentro de nuestro voltagrama ciclo. Entonces, este es nuestro voltagrama con las unidades que tenemos, los parámetros iniciales y vamos a empezar con el coeficiente de transferencia de carga, que es este de acá, vamos a colocar uno muy 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 chiquito, por ejemplo 0,0,0 por 10 a la menos 8 y podemos ver que no se alcanza a ver absolutamente nada y la razón es porque tanto K directa como K inversa son proporcionales a esta constante y pues esta constante tiene que ver con la cinética de la transferencia de carga en la interfaz electrodo disolución y pues si tenemos un número muy chiquito pues significa que va a ser muy muy lenta y no vamos a alcanzar a ver nada. Mientras que si ponemos algún número muy grande, pues vamos a poder ver claramente nuestra gráfica. Por otro lado, listo, entonces dejemos un parámetro que está inicialmente. Por otro lado vamos a variar la concentración, entonces la variación de la concentración, por ejemplo, vamos a ver que lo único que cambia son las corrientes, la corriente épico anónica, la corriente épico catódico y esto se da porque la concentración es directamente proporcional a las corrientes, a la corriente y el flujo. Entonces lo único que vamos a ver es cambios en la corriente. Listo. El potencial estándar. Si nosotros ponemos potenciales muy altos, por ejemplo 0,1, podemos ver que este factor se va a ver en un corrimiento de toda la gráfica en el eje X y esto se da, pues, por la resta que hay acá. Bueno, esto se da por el sobrepotencial que hay que aplicarse, que es este de acá. Entonces, si esta resta es menor o mayor, se va a ver un corrimiento en el eje X. Entonces, coeficiente de difusión. Entonces, podemos ver aquí, en esta ecuación de acá, que el coeficiente de difusión de la oxidada como de la especie reducida, si es un valor muy, muy, muy grande, entonces este valor de acá va a ser muy chiquito y, en general, todo este valor de acá va a ser muy grande. Entonces, es directamente proporcionado el flujo. Entonces, si nosotros colocamos aquí 1 por 10 a la menos 6, vamos a ver que las corrientes son menores a que si nosotros pusiéramos 10. Podemos ver que las corrientes son mayores. Y, por último, el alfa. En general, el alfa, nosotros no... Si nosotros aquí cambiamos el alfa, por ejemplo, 0,0001, no vamos a ver un mayor cambio y esto se debe a que tenemos favorecida la K sub 0. Si nosotros desfavorecemos la K sub 0, pues, ahí sí vamos a poder ver un poco el cambio de alfa. Esto es alfa cuando es 0,0001. Y ahora ponemos un alfa grande de 0,999. Aquí podemos ver cómo cambia, entonces, la simetría de nuestros... de la relación que hay entre la K directa y la K inversa. Y... pues, ya. Bueno, muchas gracias por poner atención. Gracias. Gracias.